Esta mañana nos llamaron a las 6.30 de la mañana la policía, que se estaba prendiendo fuego acá en el negocio. Y bueno, cuando vinimos ya estaban los bomberos todos. Y después revisando nos dimos cuenta que no fue un cortocircuito, sino que nos habían entrado a robar. Por cosas que estaban tiradas, cosas que no estaban en el lugar que las habíamos dejado. Señora, ¿por dónde ingresaron? Creemos que por la calle Maipú. Deben haber saltado el tapial y después abrieron el portón del lado de adentro. Y bueno, hay un montón de cosas que las han acercado, se ve para llevárselas y como no pudieron, prendieron fuego. Calculamos nosotros que fue por eso. Aparte de robar muchas herramientas de una piecita que tenemos con herramientas. Yo creo que trabajaron, deben haber sido cuatro personas por lo menos, para que unos vayan a la pieza de las herramientas. Otros entraron en la oficina, que no tenemos nada más que papeles y los libros. Y otra gente acaban llevando aberturas que son pesadas, preparando todo para llevar. Se ve que el fuego, a alguno de ellos se les ocurrió prender fuego, no sé cómo habrá sido. Entonces no tuvieron tiempo para llevar eso de las aberturas. Sí llevaron herramientas, un martillo neumático, una amoladora, bueno, en fin. Una garrafa, también creemos que también la han llevado. Pero se ve que el fuego le jugó en contra y bueno, por suerte, y permíteme que agradezcamos a los bomberos. Sí, se han portado muy bien. Que, bueno, nada nuevo sobre los bomberos, pero hay que decirlo. Gente extraordinaria en su trabajo, abnegado, etcétera, etcétera. Gente maravillosa. ¿Dentro de la oficina había elementos de valor más allá de los libros? No, cosas de valor no había. Sí, me gusta mucho la historia, tenía muchísimos libros de historia. Bueno, fotografías de trabajo que hemos hecho muchos años atrás, etcétera. Muchos recuerdos, pero no, cosas de valor no, porque no acostumbramos. En realidad nunca jamás tenemos cosas de valor acá. ¿Hay alguna cámara en el sector, algún domo que tal vez permita establecer quiénes han ingresado? Sobre calle Maipú nos dicen que hay un domo, que creo que es de la municipalidad. Y la gente de la policía quedó de ver si podían ver algo. De todas formas, no creo que sirva de mucho, porque esta gente no tiene empacho en que lo filmen ni nada. Lo único, bueno, la esperanza de que en alguno de los allanamientos que se puedan llegar a hacer, etcétera, etcétera, puedan encontrar alguna herramienta. Más que por la herramienta, por la persona en sí, el delincuente en sí, que le hagan algo, digamos.